Aplausos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tu rostro Señor Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Puedes sentir Tu majestad Tú estás aquí 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 Mi gran amor Tú estás aquí Permrí Diez y catorce minutos Nueva visión ¡Nueva misión! ¡Nueva misión! ¡Nueva misión! Sí, por supuesto, estamos saliendo en vivo y en directo el audio. Ustedes lo pueden escuchar desde donde ustedes estén. Con una conexión a internet, todo es posible. Y quiero saludar rápidamente a nuestros comeros conectados, a los que se han unido, por supuesto, a la transmisión. Saludos para Dalina Sangay, para Irma Elizabeth Díaz-Saya Verde, para Magna Guamán, para Yuli Bardales, para Angelina Pompa Guamán, Roberto Espilco, Ronald Cabrera, Oscar Ramos, Edwin Quispe, James Rudas, Pachamango, Robert Chávez. Son aquellos otros hermanos que se han unido a nuestra transmisión. Directo a 3D Audio, sale por Radio Nueva Visión Cajamarca. Sí, encuéntranos como Radio Nueva Visión Cajamarca en Facebook. Y ahí puedes también escucharnos el programa de hoy, que lo hacemos con todo el agrado de nuestro Señor Jesucristo. Ahí conectados, nuestro hermano Carlos Ortiz Caja. También se une a la transmisión en vivo y en directo. Saludos para todos ustedes, mis hermanos. En la palabra del Señor nos dicen proverbios 1, del 1 al 7, motivos de los proverbios. Vamos a ver aquí por qué los motivos de los proverbios. ¿Por qué los proverbios? Miren lo que dice. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar saguidad a los simples y a los jóvenes, inteligencia y cordura. Oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido alquileras consejo, para entender por verbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¡Preciosa la palabra! Porque si tú quieres buscar sabiduría, tienes que comenzar a temer a Jehová. Los insensatos, aquellos que no creen, aquellos que les obedecen, ellos la sabiduría, lo desprecian, porque Dios, Dios da inteligencia a quienes lo necesitan. ¿Cuántos lo creen? Saluditos, saluditos por aquí. Saludos para Luz. Sí, Luz. Dice, hola, buenas noches, que tengas un bello programa. Sí, saluditos por aquí, para Luz. Y también puedes tú comunicarte, sí, comunicarte con nosotros también. El número solar es 977-60-3926. Desde aquí, desde Plante de Transmisión Criti Mayo, hacia toda la región de Cajamarca, por supuesto, compartiendo la mejor música al día de hoy. Así es. Grupo Renacer de Bamba Marca, nos canta esta canción, Obra del Maestro. Diez de la noche con 19 minutos. Sí, sigue gozándote, sigue gozándote con la programación de la radio. Pide tu alavance, preferencia. 977-60-3926. Soy obra del Maestro, de Jesús Nazareno. Soy joya de alto precio, fuente de amor sincero, hecho con puro amor, amor del alfarero, lavado con su sangre, comprado para el cielo. ¡Gracias! Mi corazón contento, alaba al Maestro, anhelo el encuentro, de Jesús Nazareno. Mi vida ha comprado, joya de amor me llamo, pasaje me ha comprado, para estar a su lado. ¡Gracias! Mi vida ha comprado, joya de amor me llamo, pasaje me ha comprado, para estar a su lado. ¡Gracias! ¡Gracias! Diez y veintidós minutos. ¡Únete a la mejor frecuencia! Ciento tres punto nueve ¡Revisión! Eres lo que todo yo busqué Eres lo que yo imaginé Eres mi canción, eres mi pasión Eres lo que tanto anhelé En cada momento ahí estás tú Eres mi escudo, mi protección Me das nuevas fuerzas cada día, Señor Eres lo que todo yo busqué No quiero separarme de ti Yo quiero cada día oír tu voz Eres todo en mi vida, mi Señor Eres Dios poderoso No quiero separarme de ti Yo quiero cada día oír tu voz Eres todo en mi vida, mi Señor Eres Dios poderoso ¡Suscríbete al canal! Eres lo que todo yo busqué Eres lo que yo imaginé Eres mi canción, eres mi pasión Eres lo que tanto anhelé En cada momento ahí estás tú Eres mi escudo, mi protección Me das nuevas fuerzas cada día oír tu voz Eres lo que todo yo busqué Eres todo en mi vida, mi Señor Eres Dios poderoso Eres Dios poderoso Eres Dios poderoso Música Diez y veintiséis minutos Ciento tres punto nueve, Radio Nueva Visión, Sintonía Total Y proclamemos la victoria de Cristo Él ha vencido sobre el diablo Él ha vencido sobre la muerte ¡Vamos todos con gozo! ¡Eso! ¡Ahí regocijate a la Iglesia de Cristo! Música Alzad banderas de amor Música Tocad trompetas de guerra Música Música Alzad banderas de amor Música Tocad trompetas de guerra Música Cristo ha vencido con poder Música Música Sobre la muerte, Él venció, y al pecado derrotó. Sobre la muerte, Él venció, y al pecado derrotó. Cristo ha vencido con poder, y la victoria Él nos dio. Bendito Cristo, Tú eres el victorioso, y esa victoria se ha entregado a Tu iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra Tu iglesia, Señor. Aleluya, te alabamos y bendecimos Tu nombre, papá. Recibes honra, gloria y alabanza. Sobre la muerte, Él venció, y al pecado derrotó. Sobre la muerte, Él venció, y al pecado derrotó. Cristo ha vencido con poder, y la victoria Él nos dio. Cristo ha vencido con poder, y la victoria Él nos dio. Cristo ha vencido con poder y la victoria Él nos dio Cristo ha vencido con poder y la victoria Él nos dio ¡Cuán precioso Dios es tu misericordia! Y por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Gloria a Cristo! ¡Aleluya! Atención a la hora mis hermanos, son las 10 de la noche con 30 minutos a nivel nacional Por supuesto, recibimos también los mensajes por aquí, mi hermano Alexi desde el penal de Huacariz También se está comunicando con nosotros, bueno y saludamos allí a su mala pareja Sí, nuestra hermana Isabel Contreras Ventura, sí, está en el pabellón 2D, 2, no pabellón 2, de mujeres Su mano Alexis que siempre se comunica con nosotros, de verdad, está muy gustoso también De que esté por supuesto en compañía de los 103.9 Radio Nueva Visión Así que nos complace también de saludar a cada uno de ustedes Pueden utilizar también el mensaje de texto, uno puede llamar también mi hermano, mi hermana Que estás por supuesto en la compañía de Nueva Visión Y tu semana Alexis nos pide una alabanza de Marcos Witt que dice En los montes, en los valles Escuchamos tu alabanza y regresamos con mucho más aquí Recuerda que puedes pedir tu alabanza de preferencia Diez y treinta y dos minutos Nueva Visión Radio En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, de los mares Levantamos un sonido de esperanza Aclamamos, aclamamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con el hermanos, en lo alto Exaltamos a que reina va a ser un ren duerme Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Sigamos a adorar en el monte de Sion Es el gozo de toda nación Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, en los mares Revantamos un sonido de esperanza Acabamos, acabamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en los altos Exaltamos al que reina para siempre Oh, 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 oh ¡No los oigan! Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Subamos a adorar al gran rey Es el gozo de Puerto Rico Donde la tristeza es gozo El llanto es alegría Subamos a adorar al gran rey En los montes, en los valles Exaltamos al que es digno de alabanza En las costas, en los mares Revantamos un sonido de esperanza Acabamos, acabamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos, en los altos Fuente Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Ahora, con usted Vengan a tu vecino Que pongan esta canción Esta es la forma en que nosotros tenemos oración Una canción con el fin de darle alabanza Al mismo que ha cambiado Mi lamento por la danza Mi boca no sé casi sigo adorándolo Diga, trantiga, seguiremos exaltándolo Glorificándolo Y honrándolo Un hombre canto Seguiremos levantándolo Oye, con las manos arriba, mi gente Oye Los que van para el cielo Que pongan sus manos arriba Y me den un grito de jubilón Dice Oh, 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 oh Oh, oh, oh ¡Vamos! Oh, 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 oh En los montes En los montes En los valles Exaltamos la que es digno de alabanza En las costas De los mares Levantamos un sonido de esperanza Acabamos Acabamos Hacemos oír la voz de su alabanza Con las manos En lo alto Exaltamos la que es digno de alabanza Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh 10 y 36 minutos Mientras vive en este mundo, alabaré tu nombre, tu amor, tu amor habita en mí Mientras vive en este mundo, alabaré tu nombre, tu amor, tu amor habita en mí Porque eres tú mi fortaleza, porque eres tú la rosa mía Escudo protector, alrededor de mí, tú eres para mí Escudo protector, alrededor de mí, tú eres para mí La hora, la hora, a nivel nacional, atención a la hora mis hermanos Son las 10 con 38 minutos, 10 con 38 Por aquí también quiero saludar a mi compañero, sí, Carlos Cabanillas Sí, está conectado también con nosotros Carlos, buenas noches, Carlitos, para toda tu familia Por supuesto, también se une también a los pedidos musicales Sí, nos pide una alabanza, sí, de cuestión de fe del Ministerio Vino Nuevo Así que vamos a complacer la música a la continuación Ya sabes, 103.9 y el número solar es 977-60-3926 Regresamos con mucho más Esto es Vino Nuevo Con alabanza Cuestión de Fe El misterio Saluditos para Carlos y para toda tu familia Dios te bendiga siempre Para presentar su primera producción titulada Manifestando la gloria postrera Aunque mis ojos no puedan verte Yo siento tu presencia Y aunque mis manos no puedan tocarte Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí Y todos con las palmas bien arriba le cantamos esta alabanza Aunque mis ojos no puedan verte Yo sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocarte Yo sé que estás aquí Aunque mis ojos no puedan verte Yo sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocarte Yo sé que estás aquí Lo siento en mi vida Tu amor, tu perfume Que alivia mi alma y sana mi dolor Lo siento en mi vida Tu amor, tu perfume Que alivia mi alma y sana mi dolor Lo siento en mi vida Tu amor, tu perfume Que alivia mi alma y sana mi dolor No siento en mi vida tu amor, tu perfume que vivía en mi alma y salió ¡Aleluya! 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 Aunque mis ojos no puedan verte, yo sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocarte, yo sé que estás aquí Aunque mis ojos no puedan verte, yo sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocarte, yo sé que estás aquí Lo siento en mi vida tu amor, tu perfume que alivia mi alma y sana mi dolor Lo siento en mi vida tu amor, tu perfume que alivia mi alma y sana mi dolor Lo siento en mi vida, tu amor, tu perfume que alivia mi alma y sana mi dolor Lo siento en mi vida, tu amor, tu perfume que alivia mi alma y sana mi dolor Como tu la mano viene arriba haciendo palo para Cristo ¿Cómo no voy a danzar? ¿Cómo no voy a lavar? ¿Cómo no voy a revolinear? Cantando y danzando, cantando y danzando, cantando y danzando Alábale, adórale, alábale, adórale, alábale, adórale Y el que no salta no tiene gozo, el que no salta no tiene gozo El que no salta no tiene gozo, el que no salta no tiene gozo Aunque mis ojos no puedan verte, yo sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocarte, yo sé que estás aquí Aunque mis ojos no puedan verte, yo sé que estás aquí Aunque mis manos no puedan tocarte, yo sé que estás aquí Levanta tus manos arriba y la fuerte, lo siento en mi vida Tu amor, tu perfume que alivia a mi alma y sana mi dolor Lo siento en mi vida Tu amor, tu perfume que alivia a mi alma y sana mi dolor Y todo levanta en su mano arriba Lo siento en mi vida, tu amor, tu perfume, que alivia mi alma y sana mi dolor Lo siento en mi vida, tu amor, tu perfume, que alivia mi alma y sana mi dolor Y cómo se goza la iglesia, manantial eterna, agua de vida, por Lima, Perú, y todos los jóvenes victoriosos. 103.9, nueva visión. Saltando para Cristo, alábales. 10 y 44 minutos. Saludamos a Carlos Cabanillas, a toda su familia. Por supuesto, Cabanillas Aguilar, saluditos especiales. Luis Barra, les colmene muchas bendiciones. Y por supuesto, Cuestión es de Fe. Bueno, Cuestión de Fe también es creerle, es confiar en su palabra. Ahora, Ritmo de Gilmar Manzanero nos dice, me llaman Aleluya. Muchas veces nos han llamado Aleluyas, muchas veces se han burlado de nosotros. Pero, ¿qué ha pasado? Dios nos ha fortalecido siempre. Dios nos ha dado la confianza. No hay que perder la confianza, hermano. No hay que confiar. Hay que confiar en Dios. Hay que estar siempre en las manos de nuestro Jesucristo. Dejamos alabanza también ahí para que ustedes puedan escuchar. 10 de la noche con 46 minutos. Esto es la historia de la noche, tu programa de historias. También testimonios que también puedes contar aquí. Comunícate con nosotros. Y puedes también contar tu propio testimonio. Cómo Dios te cambió, cómo Dios habló a tu vida. Y muchas cosas más, ¿cierto? 10 de la noche con 46 minutos. Dios musicales 977-60-3926. Repetimos el número. 977-60-3926. Estamos desde Plante Transmisión, Kiritimayo. Sí, desde el Cerro de Kiritimayo. Llevándote esta noche la programación de la radio. Sí, el mensaje que tan hermoso. Estamos pasando una noche increíble. Hoy martes 10. Sí, por supuesto, 10, 10 ya. 10 de diciembre, se acaba el año. Se acaba el ciclo, ¿no, Carlos? La sangre de mi Cristo redimió mi ser. La sangre de mi Cristo redimió mi ser. Gloria a Dios en mi corazón. Mis pecados perdonados dos. Gloria a Dios en mi corazón. Mis pecados perdonados dos. El diablo está enojado y tiene razón. El diablo está enojado y tiene razón. Fue el lanzado de mi corazón. Ahora Cristo vive en mi ser. Fue el lanzado de mi corazón. Ahora Cristo vive en mi ser. La sangre de mi corazón. La sangre de mi Cristo redimió mi ser. Diez y cuarenta y ocho minutos. Suena en tus oídos. El ritmo de Nueva Visión. Señal de bendición. Lo que tú buscas. Lo que tú buscas. Solo aquí. Nueva Visión. Señal de bendición. Caminito mía, quiero que llevas la vida. Es angosto, pedregoso, pero inseguro. Caminito mía, quiero que llevas la vida. Es angosto, pedregoso, pero dulce, es duro. Pero pocos son los que caminan. Junto a Cristo en esta jornada. Pasan hambre, pasan fríos, pero son felices. Porque somos muy valientes, que con Cristo me amas. Pero pocos son los que caminan. Junto a Cristo en esta jornada. Pasan hambre, pasan fríos, pero son felices. Porque somos muy valientes, que con Cristo me amas. Jesucristo es el camino que lleva la vida. Su palabra es pura y santa, fiel y verdadero. Pero pocos son los que caminan junto a Cristo en esta jornada. Jesucristo es el camino que lleva la vida. Su palabra es pura y santa, fiel y verdadero. Jesucristo es el camino que lleva la vida. Su palabra es pura y santa, fiel y verdadero. Pero pocos son los que caminan junto a Cristo en esta jornada. Pasan hambre, pasan fríos, pero son felices. Porque somos muy valientes, que con Cristo me amas. Pero pocos son los que caminan junto a Cristo en esta jornada. Pasan hambre, pasan fríos, pero son felices. Porque somos muy valientes, que con Cristo me amas. Pero pocos son los que caminan junto a Cristo en esta jornada. Pasan hambre, pasan hambre, pasan fríos, pero son felices. Porque somos muy valientes, que con Cristo me amas. Pero pocos son los que caminan junto a Cristo en esta jornada. Pasan hambre, pasan hambre, pasan fríos, pero son felices. Porque somos muy valientes, que con Cristo me amas. Diez y cincuenta y dos minutos. 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 ¿Cuántos creen que Dios les da la victoria? ¿Cuántos creen que Dios dio la victoria? Sí, Dios da la victoria siempre. Dios da la victoria, hermano, créelo, créelo. Voy a saludar a mis hermanos Que por aquí Siguen viendo más a las redes del Facebook Para Jean-Pierre Guevara Oficial FCFV Juan Winchang de la Cruz Para Mari Culcamoro También para Eusebi Guatay Para José Wilman Segura Herrera Para Walter Cercado Medina Para Clara Díaz Silva Raúl Espílco Cueva Edne Rojas Rojas Juana Alejandrina Y Rocío Barrera Muy bien Pero miren Les tengo una noticia Ya planificando también nuestro Cronograma para Todo el año Planificamos por supuesto en el mes de diciembre Es una actividad Muy bondadosa Hacia nuestros hermanos Los niños Así que este 14 ¿Sí? Este 14 Este 14 Sábado 14 La gran chocolate Atada aquí en Kiritimayo Por supuesto Ese día estaremos también Pasando un tiempo maravilloso Con Dios Así que Mis hermanos Que por supuesto Se han dado también Su participación Y el apoyo también De algunas cosas Que nos hacen falta Para este chocolate Los panetones Las roscas ¿Sí? Por supuesto Nuestros hermanos Que siempre son bondadosos Que siempre Por supuesto Colaboran también Con Radio Nueva Visión Para poder llevar Este sábado 14 La gran chocolatada Por supuesto Que te has invitado ¿Sí? Trae a toda tu familia Kiritimayo Donde queda la radio ¿Sí? Está entre El mirador ¿Sí? Bajamos unos pasitos Más abajo Ahí está Una antena Y por supuesto Ahí está Radio Nueva Visión ¿Sí? Por supuesto Acuerdo que hace Dos años atrás Se hizo Y hubo Hubo una buena Multitud de personas Bueno Estuvimos nosotros También aquí Como Como oidores De la radio En ese tiempo ¿No? Porque todavía No No éramos parte Del ministerio radial Pero por supuesto Te queremos invitar Tú que vives Cerca Cerca Kiritimayo ¿Sí? Por aquí Vamos a hacer La chocolatada Para todos Ustedes Y sabes Que estás bienvenido Ven Pasa un tiempo Con Dios Porque también Estaremos adorando A Dios ¿Sí? Ya hay un predicador Que va a traer Una palabra poderosa Para tu vida ¿Sí? Y los niños Que es importante Porque el enemigo Nos para quitando A los niños ¿No? En las iglesias Paran No sé De muy pequeños Hacia adolescentes De ahí para adelante El enemigo Nos roba Por eso Hay que Trabajar en niños Hay que trabajar En el futuro ¿Sí? En el futuro De las iglesias Así que enfatizamos Para María Olivares La lectura La lectura La lectura por supuesto De aquellos hermanos Que se han apuntado Para poder colaborar ¿Estás a tiempo Todavía? Sí Todavía Puede visitarnos A Girón Llego Arhuaca 134 En el tercer piso Ahí estará Pedrito Con la buena manera Y atenderte Y atenderte Por supuesto Si tú quieres Calaborar también En la obra En la obra Del Señor Por supuesto Amén Llegó un mensaje Por aquí Quiero dar lectura Por favor Dice Hermano bendiciones Estamos escuchando Su lindo programa A través del Facebook Siga adelante En la obra De Dios Saludos Desde Lambayeque Y en Pacacora Para el pastor Etienne León Y su esposa Catalina Sánchez Una alabanza Del grupo Yaday Una noticia Vamos a buscarle Vamos a buscarle Esta alabanza A nuestro hermano Kelvin León Sánchez Hemos vivido Un error aquí En el internet Así que Salimos ya De la transmisión En estos instantes Aquí en Quiritimayo Mis hermanos El internet Es muy escaso Y hemos caído Hemos caído En internet Así que Nuestra transmisión En internet Ha caído En estos momentos Pero todavía Pueden escucharnos De los 103.9 La señal abierta La señal que llegó Para quedarse Para bendecirte Mi hermano Para darte La noticia ¿Cuál noticia? La palabra del Señor ¡Gózate, gózate en el Señor! Sí, Gilman Manzanero Canta unas hermosas alabanzas Y le escuchamos Alabanza que me gusta a mí La semilla La semilla ¡Gózate, gózate ahí Donde tú estás! Alaba a tu Dios Alaba a tu Dios Glorifica Tu nombre El Señor Jesucristo Queremos saludar En Cielo de Paz Con mis hermanos En Cristo Con el apoyo Moral y espiritual Olga Villanueva A gusto A gusto A gusto, millas Con mi familia Que yo los bendiga A propósito Saludos para todos los estudiantes En la Facultad de Ingeniería Especialmente Para la carrera profesional Sí, Ingeniería de Sistemas De la UPAGU Sí, saluditos especiales Para todos ustedes Compañeros Que nos escuchan también En los Sino 3.9 Cristo nos pide Que siembres Su bendita palabra En muchos corazones Así que Jesucristo Nos pide Que siembres Su bendita palabra En muchos corazones Vamos pues hermanos Vamos a trabajar En la obra de Cristo Vamos a trabajar Él nos da las fuerzas Para no desmayar Nos dice en su palabra En Josué 1.9 Él nos da las fuerzas Para no desmayar Nos dice en su palabra En Josué 1.9 Vamos pues hermanos Vamos a trabajar En la obra de Cristo Él nos da las fuerzas Para no desmayar Nos dice en su palabra En Josué 1.9 Su bendita palabra Vamos a sembrar En muchos corazones Vamos a sembrar Porque somos obreros De Cristo Jesús Y a la recompensa Y a la recompensa Nos espera en el cielo Porque somos obreros De Cristo Jesús Y a la recompensa Nos espera en el cielo Vamos pues hermanos Vamos pues hermanos Vamos a trabajar En la obra de Cristo Vamos a trabajar Él nos da las fuerzas Para no desmayar Nos dice en su palabra En Josué 1.9 Él nos da las fuerzas Para no desmayar Nos dice en su palabra En Josué 1.9 Sigamos adelante Trabajando en la obra de Cristo ¡Aleluya! ¡Aleluya! Once y cuatro minutos Ciento tres punto nueve Nueva visión Señal de bendición Pronto viene el Salvador Para llevarnos a su gloria Pronto viene el Salvador Para llevarnos a su gloria No te puedes quedar aquí Llorando y sufriendo No te puedes quedar aquí Llorando y sufriendo Vamos todos con Cristo Jesús Crucemos pronto la inmensidad Crucemos luna Crucemos sol Nuestra morada Es más allá Vamos todos con Cristo Jesús Crucemos pronto la inmensidad Crucemos luna Crucemos sol Nuestra morada Es más allá Esforcémonos Para irnos con Cristo Jesús Amén Junto nuestro Salvador Gozaremos vida eterna Junto nuestro Salvador Gozaremos vida eterna Alabando y adorando Alabando y adorando A su santo nombre Alabando y adorando A su santo nombre Vamos todos con Cristo Jesús Crucemos pronto la inmensidad Crucemos luna Crucemos luna Nuestra morada Es más allá Vamos todos con Cristo Jesús Crucemos pronto la inmensidad Crucemos luna Crucemos sol Nuestra morada Es más allá Hermano Hermano Oda Briseño Baile a su familia Y hermanos de la iglesia Montesinaí En Santa Rosa Vámonos con Jesucristo Pronto estaremos allá En las rodas del Cordero Pronto estaremos allá En las rodas del Cordero Para siempre Para siempre En su gloria Junto a nuestro Salvador Para siempre En su gloria Junto a nuestro Salvador Vamos todos con Cristo Jesús Crucemos pronto la inmensidad Crucemos luna Crucemos sol Nuestra morada Es más allá Vamos todos con Cristo Jesús Crucemos pronto la inmensidad Crucemos luna Crucemos sol Nuestra morada Es más allá Vámonos con Jesucristo Vámonos con Jesucristo Vámonos con Jesucristo Alaba alma mía Jehová Alabaré a Jehová en mi vida Cantaré salmos a mi Dios Mientras viva Mientras viva Mientras viva Mientras viva Mientras viva No tan claro Pero llegamos a algunas Así que saludamos a cada uno de ustedes Que nos siguen a través de esta señal Bendecida por Dios Porque Dios en su plan perfecto hizo que esta radio pueda abrirse y pueda predicar también la palabra del Señor Por supuesto agradecer a cada uno de sus oraciones también que sirven mucho para que esta radio siga adelante Por supuesto saludamos de antemano a nuestros hermanos que siempre apoyan a Radio Nueva Visión que siempre está en su corazón el apoyar Así que este saludo va precioso para que también se sientan por supuesto ser parte de este ministerio radial Estamos muy agradecido a todo eso mis hermanos sabemos de que en la obra del Señor siempre siempre han habido personas que apoyan su obra y ahora y ahora hay personas como tú que apoyas Pero también tú puedes apoyar puedes ser bendecido por Dios hay que ser bendecido por Dios siempre mi hermano yo yo visto la mano de Dios en estos últimos en estos últimos años visto como Dios ayuda a este ministerio radial a este evangelista del aire y visto claramente claramente mi hermano Que cuando Dios quiere decir que cuando Dios quiere decir las cosas las cosas las hace así que yo puedo decir que Dios 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 nos guía y nos da fortaleza Están cordialmente invitados este 14 sábado 14 se celebra la chocolatada así para todos ustedes aquí en Kiritimayo desde donde hoy estamos sacando el programa desde aquí mismo También hará transmisión en vivo y en directo para que tú no te pierdas ni un detalle ni un detalle Cada una de las instancias de los momentos serán transmitidos por nuestra señal poderosa la 103.9 Si el evangelista del aire siempre el evangelista del aire siempre comprometido por llevar la poderosa palabra del Señor las hermosas alabanzas Que precioso lo que dice Dios no cuando pases por el fuego no te quemarás no te quemarás precioso no te vas a quemar aunque aunque hermano el enemigo quiere hacerte lo que quiera pero no va a poder Porque aunque aunque el enemigo ponga agua tú vas a poder nadar ¿Cierto? Vas a ver la gloria de Dios Hermano Salvarado esta alabanza que dice mi última jornada Escuchémoslos escuchémoslos escuchémonos puedes llamar todavía 977-60-3926 para tus comunicaciones Rapito 977-60-3926 saludos también allá mi hermano Julio mi hermano si allí en la pandemia Campos Hermano Tulio yo le bendiga siempre y la guarde también a los diferentes panaderos en la ciudad de Cajamarca que están dale y dales para poder amasar bien la bien por supuesto la harina para que ya puedan el día de mañana tempranas horas por supuesto preparar el rico pan el dulce pan Sí así que por supuesto quiero mandar un saludo precioso saludo también mi hermano Gigi Álvarez ¿Dónde está mi hermano Gigi? Seguro está que trabaja saludos también mi hermano Marcial Sánchez saludos en el taxi el taxi el taxi mi hermano que taxea ¿No? Sí que hermano Marcial saluditos también y cada uno de nuestros hermanos locutores que están por supuesto pendientes también del programa así que saludos especiales también a los diferentes pastores a los diferentes líderes también jóvenes y los jóvenes que siempre están conectados con nosotros también están conectados con nosotros también saludos saludos especiales para ustedes Dios me los guarde Dios me los cuida siempre así que a propósito vamos vamos a colocar una alabanza para que los jóvenes se gocen esta noche también por supuesto vamos a a a a poner una alabanza de Marcos si vamos a una alabanza de Daniel San Marcos si esta que dice esta alabanza eh invencible Dios es invencible así que vamos a poner esta alabanza que suena a continuación Miel San Marcos a propósito todo en Lima en este Centenario Gloros en las Asambleas de Dios si va esta alabanza para todos ustedes invencibles con esta alabanza saludo a todos los jóvenes que escuchan en la historia de la noche por supuesto Radio Nueva Visión suba sube el volumen 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 Brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad Invencible, volado y suscitado Invencible, cordero y molado Invencible, desexaltado Enseñó nuestro Dios, todopoderoso reina Nueva York, levanta su mejor grito de curro Su gloria, cubre los cielos Dígalo conmigo Y la tierra se llena de la paz Su resplandor brilla fuerte, su voz es como espada y en su nombre hay autoridad Invencible, el ha resucitado Invencible, cordero y molado Invencible, es exaltado Enseñó nuestro Dios, todopoderoso reina Mi Dios, mi Dios, venció la muerte Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, leve, venció la muerte Mi Dios, mi Dios, mi Dios, vivo, hermosa Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios Moldero, inmoldado, invencible Es exaltado, el Señor nuestro Dios Todopoderoso Y Dios vive, venció la muerte, libertad Vive, pronto vendrá Y Dios vive, venció la muerte, libertad Vive, pronto vendrá Aleluya Y Él nos fortizará Con su Espíritu Santo y fuerte 103.9, nueva misión, señal de bendición Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder ¡Vamos! 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 ¡Arriba! Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Y ellos verán Los oídos de los ojos se oirán El rojo saltará Con el arco avanzará La lengua de los mugos cantará ¡Alguien puede gritar de júbilo! ¡Once y veintidós minutos! Vive tus éxitos de bendición Con lo mejor de todo En Nueva Visión Señal de Bendición Cuán bello fue conocerte Así es, seguimos en vivo y en directo Por supuesto, compartiendo la música Compartiendo también, por supuesto, el mensaje Por aquí, sí, nuestra hermana Mari Chávez También nos está saludando aquí en Messenger Así que, bendiciones para usted, mi hermana Mari Chávez Dios me lo bendiga siempre Dios me lo guarde también Por supuesto, vamos hoy día A contarles un hermoso testimonio Sí, vamos a poder, mis hermanos Contarles un testimonio Sí, que pasó En la vida real Así que vamos a contarles a continuación Mira lo que dice Luciana Vega Un saludo trágicamente a los 33 años Este hombre de buen corazón Tenía un defecto Y era el alcohol Un día de camino a casa Pasamos por gimnasio Que estaba por abrir Que era de boxeo Y justo Él practicaba ese deporte antes Así que cuando abrió Empezó a ir Y resulta De que este gimnasio de boxeo Era de la iglesia Que está a 10 cuadras de mi casa Y él fue Invitado a la iglesia Y aunque me resistía Al principio Empecé a ir Para que él pudiera cambiar Su vida Ya que él también Conocía la palabra Así fue como Dios Me volvió a llevar a su casa A su presencia Y volvió a ser Mi papá amado Y cambió mi vida Y la de mi pareja Para siempre Porque fiel Es el que hizo la promesa Atentamente Luciana Vega Desde Argentina Nos cuenta Esta Esta historia bonita Que hemos contado En esta noche Se ha contado La historia De la noche Como Dios puede cambiar tu vida De un momento para otro Como Dios puede hacer Cosas inigualables Milagros increíbles Como Dios puede transformar Si Nunca reniegues de Dios Confía en su palabra Confía que él pronto Hará tu milagro No digas Dios Dios ha olvidado de mí Porque él no se ha olvidado Él está a tu costado Él solo pide Que tú lo llames Y le vendrá Tu ayuda Él vendrá Tu socorro Porque Dios Dios es así Dios es así Y Dios Recuerda esto Dios No deja que sus hijos Queden avergonzados Sino que ayuda Es nuestro vencedor Es nuestro Padre eterno Nuestro Dios Sí No hablamos de Dios No hablamos de Dios No estamos haciendo La voluntad plena de Dios Necesitan más obreros Se necesitan más obreros Se necesitan más personas Que puedan trabajar en su mies Y por supuesto No se cansen No soporten Y al final de esto Tendrán Su recompensa eterna Que es la vida eterna El trío jaspe Nos canta esta alabanza Alma sedienta Buscando las cristalinas Para saciar su ansiosa sed Así Así clama por ti Oh Dios El alma mía Mi alma sedienta está Mi alma sedienta está Del Dios vivo Santo y poderoso Del Dios vivo Justo y verdadero Justo y verdadero ¿Dónde apagar esta sed? ¿Dónde apagar esta sed? Solo en Dios Que nos da la vida Si solo en Suente de agua viva Música Mi alma sedienta está, mi alma sedienta está Del Dios vivo, santo y poderoso Del Dios vivo, santo y verdadero ¿Dónde apagar esta sed? ¿Dónde apagar esta sed? Solo en Dios, que nos da la vida Sí, solo te es fuente de agua viva Fuente de agua viva Porque te abates, oh alma mía Y te turbas dentro de mí Espera en Dios, confía en Él Porque aún he de alabarle Aunque ejercitos vengan en contra mí No temerá mi corazón Él es la roca eterna de salvación Castillo fuerte es nuestro Dios ¡Gracias! 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 Nueva edición de Pune Pune Música de bendición Ayer un buen amigo Mi amado Salvador Contaré lo que Él ha hecho para mí Me salvo y hoy me guarda para ti Hallándome perdido E indigno pecado Me salvo y hoy me guarda para ti Me salva del pecado Me guarda para ti Me guarda en sus manos Promete estar Es así, hemos hallado el buen amigo Que es Jesucristo ¡Qué hermoso himno! Las 160 de nuestro himno Melodías celestiales Que no recuerda esta alabanza Este himno precioso Se canta en las iglesias Se canta por supuesto Con grande amor Con grande pasión Y como recuerdo de nuestro Señor Jesucristo Que algún día nos halló Perdidos, viles, malvados, pecadores Pero nos dio una oportunidad de vida Como la historia de Saulo Saulo era un perseguidor de cristianos A ser un hombre perseguido A ser un apóstol Aleluya Cuantos creen que Dios puede transformar vidas Dios sigue transformando vidas Vamos a ir al mensaje de la palabra del Señor en esta noche Lo vamos a Lo vamos por supuesto A compartir de la siguiente manera Se case la hierba Marchitase la flor Mas la palabra del Dios nuestro Permanece para siempre Permanece para siempre En Nueva Visión Presentamos El mensaje de la palabra de Dios Un mensaje para tu corazón Es palabra del Señor que vamos a dar en esta noche Y llega como título Decídete a dar un buen testimonio Qué bueno Tener un buen testimonio Porque es como te conocen Es como te comportas Es como Dios te transformó Y cuentas de ello Dios dijo que contaras Lo que Él ha hecho en tu vida Pero hay muchas personas Que su vida Han caído en el derrumbe Sus vidas No son bien vistas Hay personas que están Producidas Por el alcohol Por el cigarro Por las drogas Marihuana Etcétera Y sus vidas Están Pervertidas Y para ellos no hay fin Y que ellos se consumen solos Pero recordemos que Cristo vino Por nosotros Claramente Dios Mandó a su Hijo Para morir en la cruz del Calvario Para morir Por un pueblo Por tu vida Sí Él te amó Desde el principio Dice la palabra Aunque Antes que Tú nacieras Antes que tus padres Se conocieran Tú estabas en el propósito De Dios El propósito de Dios Es que tú le alabes El propósito de Dios Es que tú Desde la gloria A Él Él quiere de ti Lo que Él necesita Para poder Hacer De ti Una gran persona Un buen testimonio Por eso en esta noche Te invito a orar Para poder ingresar Ya al mensaje Y poder contarte ¿Qué necesitas Para dar un buen testimonio? Gracias Dios Gracias Padre Por esta noche Maravillosa Mejor dicho Por este día grandioso Tú nos has llenado Tú nos has llenado De tanta gloria Te amo tanto Señor Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Quiere seguir buscándote Es una oportunidad más Señor Para seguir predicando Tu palabra Es tan buena Tu palabra Tu palabra Nos da aliento Tu palabra Es quien Nos fortalece Tu palabra Nos da confianza Y creer En las cosas En las cosas Que no vemos Pero que se van A cumplir Ese propósito Señor Que tú has puesto En nuestras vidas El buscarte Cada vez más El buscar Tu rostro Señor Por cada mañana Por cada día Señor Te encargo Este mensaje En esta noche Te hablarás Por mí Tú serás Mi guía Tú serás Quien pongas Palabras Sobre mi boca Para poder Hablarles A mis hermanos Lo grandioso Que es Estar en tu presencia Amén Y amén Hermano ¿Qué necesitas Para dar Un buen testimonio? Pero ¿Estás decidido A dar un testimonio? Sería la pregunta Si estamos decididos A dar un buen testimonio Es el momento De que te Sí De que ingreses Al maravilloso mundo De nuestro Nuevo Jesucristo Hay dos puntos Que vamos a tratar Esta noche ¿Qué necesitas Para dar un testimonio? ¿Puedes copiar también? Como punto A Primero experimente El testimonio Del poder de Jesús Y por eso Te invito A ver la Biblia En el libro De Marcos El capítulo 5 Del 1 al 8 Marcos capítulo 5 Del 1 Al 8 Y mira lo que dice La palabra del Señor Viendo el hombre Viendo el hombre Viendo al otro lado Del mar A la región De los Gadarenos Y cuando salió De él De la barca Enseguida Vino A su encuentro De los sepultros Un hombre Con espíritu Inmundo Que tenía Su morada En los sepulcros Y nadie podía Atarle Ni aún Con cadenas Porque muchas veces Había sido Atado con grillos Y cadenas Más 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 Las cadenas Habían sido Hechas Pedazos Por él Y desmusados Los grillos Y nadie Le podía Dorminar Y siempre De día Y de noche Andaba Dando voces En los montes Y en los sepulcros E hiriendo Con piedras Y cuando Vio Pues Jesús De lejos Corrió Y se Huyó Ante él Y clamando A gran voz Dijo ¿Qué tienes Conmigo Jesús El hijo Del Dios Altísimo Te juro Por Dios De que no Me atrometes Porque Le decía Sal de este Hombre Espíritu Inmundo Te pregunto Hoy ¿Cuál es Tu nivel De necesidad? ¿Cuál es Tu nivel Que estás Buscando? ¿Cuánta Necesidad Hay en ti? ¿Cuánto Necesitas Que Dios Cure Esa necesidad? ¿De qué Nivel está Compara Del 0 Al 10 Aquí Vemos la Historia De un Canareno Que estaba Muy Necesitado Él estaba Completamente Controlado Por Satanás Y hermano Muchas veces El hombre El ser humano Está sido Controlado Por el Enemigo El Enemigo Está Haciendo Lo que Quiere Con El Mundo Hace Fiestas Crea Modelos Crea Modas Si Para Agradar Más A la Carne Y por Supuesto Que Dios No Agrada Esto Por Supuesto Jesús Cuenta Esta Historia Si Y mejor Dicho Se encuentra Con este Hombre El Garadeno Que estaba Necesitado Hoy puedes Estar Tú Necesitado Como este Hombre Que está Completamente Controlado Por Satanás Hay muchas Personas Que son Controladas Por Satanás Muchas Personas Que han Vendido Su alma Satanás Pero Dios Está Para sacar Lo que Se había Perdido Para salvar Lo que Lo que La oruga Lo comió Lo que El enemigo Haya Ingresado Ahí Porque El enemigo Es tan Capaz De hacer Cosas El enemigo Es capaz De hacer Muchas Cosas No Dudemos Del poder Del enemigo Pero sabemos Que hay Más Poder En Jesucristo Hay Más Poder En El Hijo Del Altísimo El Mer Paso Que Tenemos Que Hacer O El Mer Paso Que Viene Es La tentación Si Y Al caer En pecado Se vive En la La culpalidad Por tener La culpa La culpa Uno Se lo cree Por medio De la Conciencia Porque La conciencia Te está Diciendo Que Siendo Mal Las cosas Y La misma Conciencia Te está Atando Pero La Mer Paso Si ¿Por Por qué Estás Tan Contro La Postan Es Porque La Tentación Ha Llegado A tu Vida Te Has Dejado Caer Por El Pecado Y Estás Opresionado Por La Culpalidad Hermano Cuando No Se Abandone El Pecado Viene La Atadura Que Es Cuando La Persona Está Viciada Conforme A Los Deseos De La Carne Cuáles Son Los Deseos Los Deleites Las Fornicaciones El Pecado Amén El Adulterio Las Depravaciones Sexuales Hay Personas Que Abusan Sexualmente Contra Otras Personas Contra Niños Señoritas Muchas Veces Son Manipuladas Si Para Hacer Lo Que Quiera Mentes Depravadas Cosas Atroz Amén Homicidios Matanzas Robos Las Envidias También Están Aquí Metidas En Los Deseos De La Carne Porque Los Deseos De La Carne Satisfacen A La Carne Pero El Espíritu Lo Desobede El Espíritu Si No Tiene Nada De Eso Porque El Que Ande En El Espíritu Piensa En Las Cosas Espirituales Luego El Diablo Va Tomando Más Control Y Dominio Hasta Que Viene A Poseer Si A Una Persona Esporádicamente Pero El Ganaré No Estaba En Otro Nivel Superior Estaba Completamente Vendido Este Hombre Estaba Lleno De Puro Demonios La Palabra Del Señor Dice Que Cuando Tú Entras En Pecado Son Siete Demonios Que Entran Te Imaginas Cuantos Pecados Tienes Y Cuantos Demonios Hay En Tu Vida Y Para Que Un Predicador Para Que Un Pastor Pueda Reprender Tiene Que Ver El Poder De Dios Tiene Que Comenzar A Clamar Y Cuando Clamas Las Cosas Te Ayudan Para Bien Cuando Un Pueblo Comienza A Clamar Cuando Tú Le Clamas A Dios Suceden Cosas Maravillosas No Sé Cuántos Estén Escuchando En Esta Noche Pero Dios Quiere Que Tú Dés Un Buen Testimonio No Que Seas Atormentado Por El Enemigo No Que El Enemigo Ser El Enemigo Hermanos Va Haciendo Su Obra Pero Mayor Obra Es El Que Está Arriba Amén Sanaste Ni El Control Absoluto De Su Vida Todo El Día Todo El Tiempo Porque Así Será La Condenación Eterna Jesús Está Dispuesto A Venir A Tu Vida Y A Dar Testimonio De Su Poder Porque Dios Jesús Reprendió A Este Ganareno Está Viendo Espíritus Amén Porque Sabemos De Que Cuando Hay Poder De Dios Todas Cosas Se Van Porque Este Joven Comenzó A Hablar Con Jesús Le Comenzó A Decir ¿No? Que Tienes Conmigo Jesús Hijo Del Dios Altísimo Te Conjuro Por Dios De Que No Me Atormentes A Quien Estaba Pidiendo A Su Dios Satanás Te Conjuro Miren Esa Palabra No Tenga Mucho Cuidado Con Quien Alabamos A Quien Predicamos Porque Le Decía Sal De Este Hombre Espíritu Un Mundo Y Le Preguntó Cómo Te Llamas Y Respondió Diciendo Legión Me Porque Somos Muchos No Digo No Digo Hermanos Cuando Alguien Está En Pecado Cuando Alguien Está Lleno Del Pecado Son Una Legión De Demonios Sobre Tu Vida Comprendes Ahora Lo Que Te Estoy Diciendo Vamos A Analizando Este Versículo Esta Es Parte Importante Para Que Puedas Entender Este Primer Paso Saber Cuál Es Tu Nivel De Necesidad Y Le Rogaba Mucho De Que No Le Enviase Fuera De Aquella Región Estaba Allí Cerca Del Monte A Un A Un Gran Ato De Cerdos Pasiendo Y Y Y D Envíanos A Los Cerdos Para Que Entremos En Ellos Luego Jesús Les Dio Permiso Y Saliendo Aquellos Espíritus Inmundos Entraron En Los Cerdos Los Cuales Eran Como Dos Mil Y El Hato Se Presitó En El Mar Por Un Desempeñero En El Mar Se Ahogaron Y Los Que Apacentaban Los Cerdos Suyeron Y Dieron Aviso En La Ciudad Y En Los Campos Y Salieron A Ver De Que Era Aquello Que Había Sucedido Vienen A Jesús Y Ven De Que Había Sido Atormentado Del Demonio Y Que Habría Tenido La Legión Sentado Vestido En Su Juicio Cabal Y Tuvieron Miedo Y Le Contaron Lo Que Había Visto Cómo Le Había Acontecido Al Que Había Tenido El Demonio Y Los Cerdos Y Comenzaron A Rogarle Que Se Fuera De Sus Contornos Al Entrar Él En La Barca El Que Había Estado Entomoniado Le Rogaba Que Le Dejase Entrar Con Él Mas Jesús No Se Lo Permitió Sino Que Le Dijo Ve A Tu Casa A Los Tuyos Y Cuéntales Cuán Grandes Cosas El Señor Ha Hecho Contigo Y Cómo Ha Tenido Misericordia De Ti Y Se Fue Y Comenzó A Publicar En De Cápolis Cuán Grandes Cosas Había Hecho Jesús Con Él Y Todos Se Maravillaban Este Hombre Contó Se Fue A Contar Al Resto De Que Había Sido Liberado De Una Legión De Ángeles De Demonios Si Satánicos Hermanos Cuidado Con El Pecado Mucho Cuidado Porque Hay Legiones De Ángeles Que Van Sobre Nuestra Vida Porque Nadie Está Libre De Cualquier Cosa Todo Puede Pasar Amén Y Vemos El Punto B Dice Sale Tu Confort Para Dar Testimonio Y Esto Nos Va Hablando Ya En La Segunda Parte Que Hemos Dicho ¿Está Dispuesto A Ser ¿Está Dispuesto A Ser De Testimonio Jesús Le Dice Sal De La Barca Si Como Vimos A Continuación Llegaba Al Momento De Dar Testimonio De Contar De A Los Que Otro Le Que Había Hecho Dios En Su Vida Y Dios Le Dice Sal De Tu Confort Sal De La Manera Vieja Que Tú Piensas Sal De Esa Manera Cuenta Tu Testimonio ¿Dónde Debes Ser De Testimonio Es la Pregunta Que Te Hago En Esta Noche Y Te Voy A Contar En Donde Puedes Hacer Tu Testimonio Donde Puedes Tú Contar En Tu Casa Con Los Tuyos En Tu Ciudad Comienza A Contar Lo Que Dios Ha Hecho En Tu Vida Como Dios Te Liberó De Muchas Cosas Como Dios Te Dio Una Nueva Esperanza Date Testimonio De Lo Que Ha Hecho Dios Contigo Si La Biblia Dice Que Todos Se Maravillaron Y Por Supuesto Mis Hermanos Jesús Está Dispuesto A Darte Testimonio De Su Poder Que También Lo Podemos Leer En Segunda De Timoteo Si Segunda De Timoteo 1 7 Al 9 Si Invito A Oír También Sus Biblias Si Están Cerca Segunda De Timoteo 1 7 Segunda Timoteo 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 Porque no Les ha dado Dios Espíritu De Cobardía Sino De Poder De Amor Y Dominio Propio Porque No Les He Dado Espíritu De Cobardía Tú No Eres Cobarde Sino He Dado Poder De Amor Y Dominio Propio Dios Ha Dado Ese Poder Y Tú Estarás Dispuesto A Ir Y Contarles A Otro Su Testimonio Cuidar Por Ti Señor Dios Hemos Predicado Tu Palabra En Esta Noche Hemos Señor Anunciado El Evangelio Necesitamos Dar Un Buen Testimonio Como Dios Nos Cambio Gracias Por Todo Eso Dios Gracias Por El Ollente Que Ha Podido Disfrutar De Esta Hermosa Prédica Gracias Por Ellos Señor Jesús Mis Hermanos Que Necesitan Señor Contar Su Testimonio Gracias Padre Estoy Maravillado De Tu Amor De Tu Misericordia Porque Cada Mañana Son Nuevas Señor Y Ahora Te Agradezco Te Amo Señor Mi Corazón Se Rejocija Porque Escucha Tu Voz Porque Trata Siente Lo Que Tú Quieres Gracias Señor Jesús Amén Y Amén Esto Ha Sido La Palabra Del Señor Puesto Que Estamos Llegando Ya Al Final Por Supuesto De Esta Noche Del Programa Y Ya Nos Separan Solo Seis Minutos Para Cerrar La Emisión Y Estoy Agradecido De Dios Por Dar Una oportunidad También De Poder Seguir Así Que Nos Vamos Despidiendo Ya Hasta El Día Domingo Dios Mediante Día Domingo Dios Mediante Aquí A partir De Las Diez De La Noche Hasta Las Doce Así Que Nos Vamos Despidiendo Y Te Dejo Con La Despedida De La Programación De Los 103.9 A Esta Hora En Los 103.9 Despedimos Nuestra Programación Agradecemos A Dios Y A Todos Nuestros Ollentes Que Nos Permiten Seguir Avanzando Día A Día Hasta Aquí Hemos Compartido Una Hermosa Programación Con Reflexiones Palabra De Dios Música Que Edifica Tu Vida Programas Entretenimiento Y Mucho Más Con La Bendición De Dios Agradecemos Tu Compañía Te Esperamos Mañana En Los 103.9 De Radio Nueva Visión Señal De Bendición Es Nueva T Gracias.